Música 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 ¿Vale? Barrido tridimensional Lo vemos, ¿no? Lo veo Vámonos No se puede Jajajaj Cuidado Gope, cuidado Ese de 4, tu guapo Este que se ha flipado Piensa que él tiene Hostia, a ti no sé Una mierda Detengo, puto Lo tengo ¿Dónde? Aquí lo tengo, lo tengo Que corre más que yo Espérate, que somos dos, no podemos ser tan tontos No, me he caído Dale, también Dale Su puto No, que me he caído, Gope No puede ser No puede ser que te hayas caído Si es que te estaba siguiendo desgraciado Cabrón, pero como corre tanto El cabrón este Y se lo sabe el papa entero, eh Pero que no puedo cogerlo, tío Que me estoy muriendo, Gope Que hago yo, tío Ven aquí, cabrón Que no puedo, tío Que no puedo Y el cabrón se ha cogido y recluta Que me estoy muriendo aquí Yo no quería ser vuestro amigo Que voy, que voy Lo ve, lo ve Lo tengo, lo tengo Dispárate en el pie, que eso vale Vale No vale Corre, corre, corre Lo tengo Gope, tírate 4, tírate 4 la aturdidora o algo No está No está, lo he perdido Gope, Gope No puede ser que lo has perdido Espera, espera, que no me da mierda Voy a subir el brillo Que no te sube el brillo ¿Por qué? Lo tengo Espérate Sonido, no Pantalla Eh, cabrón ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Arriba, arriba, está arriba ¿Arriba el qué? Lo tengo, lo tengo Gope, Gope, Gope ¡Que te crees que lo tengo! ¡Que cabrón! ¡Pero corre más que yo! ¡Que corre más que yo! Lo tengo, lo tengo Vente, ven Lo tengo delante mía ¡Cógelo aquí, tío, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que te crees mal ya! ¡Que cabrón! ¡Que corre más que yo, tío! ¡Jajajaja! ¡Corría más que yo, tío! ¡No puede ser! Vente, 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 vente A ver Vas por aquí Si, si, esto lo he hecho antes Oh, mierda Chavales, chavales, que no vale, espera Se me subo un minuto, eh Te sube, ¿dónde? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Calla! ¡Hupi, hupi, hupi, hupi! ¿Qué? Se me ve, se me ve Eh, que está aquí ya No, no se te ve No se te ve No se te ve ¡Lol! ¡Lol! ¡Que cabrón! Si yo os dijera todos los que me sé ¡Bah! Si yo os dijera todos los que me sé Todos los... Sejóndices que me sé, vaya Bueno, yo creo que he ganado, creo Como te matas antes que a mi me rio Yo creo que he ganado Y no he osado rapes ni nada Yo si eh Pero estoy en el sitio que se me ve Es mentira Mierda Joder macho como te has podido pillarlo No lo se tío He saltado justo donde yo estaba La verdad es que ha sido un poco de suerte Mierda Me he perdido Corre gope Estoy la verdad Utilizando un poco los sentidos Uy Estoy viendo una caida Cuidao eh que a lo mejor soy yo Cuidao no te gira Me ha visto el pie fijo Cuidao no te mates Que por ahí te puede matar Yo he saltado no te le vas a matar No te ves ni nada ningún problema os mola el mini juego? si si, por el mundo bueno pues ya he perdido a uno hola que? mierda nooo tio que? que haces? no tio me saco deberia haberlo interrogado si hubiese sido la vida nooo es verdad es verdad es verdad no pero eso no vale de gracia es verdad si me interrumpias te no sabes donde estas no vale Willy pero eso es un gran Q. tranquilo a saber donde esta este ahora tu veras ni te imaginas donde esta el en la rata sucia esta en la rata sucia dice bueno a ver podemos ganar ya o tenemos que esperar a que se termine el tiempo tienes que esperar bueno pues nada porque te voy a encontrar venga echale 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 Hoy me ha entrado a duchar mi eso, ¿vale? Y ahora... Joder, es que es buenísimo, es que cabrón, el rey del escondite, lo llama, ¿sabes? Pobre chaval, es que cuando me dan a pegarme yo me escondo, ¿sabes? Lo llama el glitch, no, no, no estoy usando el glitch, no, no estoy usando el glitch. Joder, no, pero compes, estoy debajo de una bolsa de basura, loco. Un poco así, un poco así, ¿qué fue? No, 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 nada, qué bueno. Se ha quedado un poco como... ¿Dónde? ¿Cómo? No, tío. Si hubiera ido de recluta, tío, ni te ve. Para la próxima voy de recluta, loco. Sí, sí. ¿Qué pasa si me mataban, loco? La siguiente me cojo a montaña, tío. Los atacantes no han encontrado el contenedor biológico. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Le han descubierto, retírese. ¿Dónde estás, guapi? He oído algo. Tengo que oír algo, si no estoy ahí. Yo tengo casco de Batman, eh. Espérate, voy a tirar el dronio y voy a perseguir, ¿vale? Oh, no puede ser, no puede ser. Oh, ya tengo la próxima. ¿Qué haces? Estás jugando con el balón de fútbol. Vamos a calmarnos. Escucha, escucha. No, 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 manos. Si en fiestas el balón de fútbol sonará una vocecilla en plan muy bajito, eh. Sonará... Goool. De verdad, eh. No, vano. ¿En serio? No, vano, vano, mira. Lo hago yo con el dron, mira. Atención, eh. ¿Lol? A ver, espérate. Yo no estaba, cabrón. ¿Cómo se saca de aquí? Te lo saco, te lo saco. Venga, sácalo, sácalo. Tío, venga, atención, eh. Mucho silencio. Pero si no lo ha sacado. Espérate, espérate. Quítate, quítate, quítate. Ahí, 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 dale, dale. Silencio, silencio. No, 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 silencio, silencio. La doy yo, la doy yo. Espérate. No, yo, yo, yo. Yo, calla. Pero si no tiene el balón, tío. Espérate, ya meto yo. Cállate, cállate la boca, golpe. Coño. Por la banda, por la banda. Dale, remata. Jope, te dejo. ¡Es verdad! Ha dicho, venga, no sé qué. Es verdad. Buscarme, buscarme, chavales. Voy, voy, voy. ¿Atrás? Hijo de... Lo... Vi dónde está, tío. ¿Queréis saber cómo se subió aquí? Ya sé cómo se sube. Venga, a ver. Sin rappel, eh. No, sin rappel, sin rappel. Quinta, quinta. ¿Qué dice? No, 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 no escucha. No hay que buscar el punto. Ahí está. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Lo he encontrado. Hijo de qué caro. Esto es un glitch. Puto cerdo. No es un glitch. Es otro... No, no es un glitch, no. No. Vale, que me meto dentro, me meto dentro. Desde aquí... Desde aquí puede matar dentro de la casa perfectamente. ¿En serio? A ver. No, tío. Por eso digo que es un guinio. Que cabrón. Se puede matar, que dices. Que va, tío. Por eso te digo que... Eso no es legal. Eso no es legal. Y lo mata. Ah. Y lo ha matado. Con la pipa. Que ratero. Lo... Y me mata, ¿no? Qué punto es eso. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Ahora me voy a esconder yo... ¿Dónde he visto? Es que no hemos llegado a la zona todavía. No, tío. Vale, te encuentro la idea. Vale, te encuentro la idea. Me he venido. Uy. He oído algo... No estareis. ¡No! En el aire, tío. Había huido algo. Alá, me ganas. Venga, Gope, te he dado tiempo ahí. Ahí no, Gope, te vamos. Quiero que ganas. Quiero que ganas. Quiero que ganas. Quiero que ganas. Las�ciones del EZLE. Nada apag아아. Aperó. Vamos al bolso. Oagre. Oalá? Oah da puta, acá veo la confused FEL. 10 Picitaciones del EZLE en el Ernesto, A ver, a ver, a ver... Cuidado, 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 no... A ver, a ver, a ver... Tu, tu, tu... Están moviendo, ¿verdad? No, eh... ¿Qué video? ¿Han muerto, tío? ¿Sí? ¿Me hago ahora? ¿Qué viste? ¿Qué viste a ver? ¿Qué se viste a ver? ¿Me se viste a agarrar ahí? Tengo un minuto de sitio porque me voy a llegar, tío Ya estoy buscando a este, de recluta No sé por dónde estás ¿Estás por ahí? ¿Por qué? Porque antes ha salido ahí cuando está ahí por ahí Porque está tan reído porque ha pasado mucho antes y ha salto delante de él ¿Por qué se ha tardado eso? O quizá porque antes ha salto delante de él, no te voy a llamar Uy, porque no te mudabas De cada cuarenta segundos Da igual... Por ti seco, tu Remini He presentado Remini, pero va a ver... Ven, para ver... Mira, mira... Vete, 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 vete Cinco... Cuatro... Tres... Uno... ¿Dónde estabas? Vete a otro lado del fútbol No, no No, no Vale... A la otra punta, tu Vuelve 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 a la porteria Vuelve Vuelve a la porteria Muchacho Oli Ven Ven No, no, no Mira Mira, mira ¿Cómo lo ves? ¿Estabas así? Ahí estaba, claro Pues yo, escucha Yo he mirado por ahí Pues yo he mirado por ahí Por el contenedor, ¿sabes? Que un amigo se escondía ahí Y no te he visto Que desgraciado Y yo Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!